La Navidad La Navidad La Navidad La Navidad ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué es lo que nos va a hacer? No sé, no, esta noche Tú todavía tienes esa cuenta en Miami Lo dicho La Navidad es un desastre Yo creo que en su familia pasa más o menos lo mismo. ¿O no? Venga y compruébelo. ¡Feliz Nochebuena!